Empresarios turísticos de este puerto esperan que las autoridades de los tres niveles de gobierno den una buena y pronta respuesta a las afectaciones del muelle de Playa Linda, pues afirman ya es necesaria una renovación total. El atracadero ha cumplido su ciclo de vida útil y aunado a fenómenos naturales, ya no se encuentra en óptimas condiciones y no es culpa de nadie, sino del tiempo, pero ahora deben ponerse de acuerdo los gobiernos para lograr sustituirlo. En entrevista vía telefónica a la presidenta de la Caniraxi, Guatanejo y restaurantera de la isla de Ixtapa, Rebeca Faría Salazar, detalló que el muelle lleva 30 años de uso y ha sido complicado porque está ubicado en una zona donde recibe impacto directo del mar abierto. Consideró que los daños recientes provocados por los efectos del mar de fondo son una oportunidad de acelerar el proceso de sustituir el muelle, promesa que hicieron quienes estuvieron en los pasados. ...es años que está afectado este muelle, el cual ya se había tenido una respuesta que llegó a la próxima para poder hacer un muelle nuevo en este lugar de Playa Linda. Esto pues vino yo creo que a acelerar esa obra que es muy necesaria para todos, tanto para los dictantes como para los lancheros, los restauranteros, las personas que elaboramos en la isla de Ixtapa. Por su parte, el presidente de la Sociedad Cooperativa de Lanchas de Recreo, Teniente José Azueta, Roberto Lara Alvarado, indicó que el gobierno federal ya tiene conocimiento de la situación y pidió que se haga una reconstrucción, porque solo una rehabilitación sería en balde. Isaac Castillo, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.